El campo va a sacar la cara por Michoacán, aún en momentos de dificultad, es el sector que se ha mantenido su labor y su productividad, dijo el gobernador Silvano Aureoles ante el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural del Estado. En los momentos críticos para el Estado, lo que se mantiene de pie es el campo y que a pesar de los pesares, hoy por hoy tenemos el mejor reconocimiento a nivel nacional como uno de los estados más avanzados en la producción. Aseguró que el sector que está más afectado es la ganadería, por lo que solicitó al gobierno federal apuntalar al sector en la entidad. Los problemas, los retos que tenemos los vamos a superar. El pobre se mete de sombrero, le nacen los hijos sin cabeza. Ahora que el precio está bien, no hay ganado. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó la cuarta sesión ordinaria 2015 del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural e Integral Sustentable de Michoacán, junto al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.